¿Qué haces? Bueno, pero a Joya no le pasó nada. Sí, menos mal. ¡No! ¡Para, para, para! ¿Qué es eso? Parece como... No, no parece. Es un hombre. No serás muerto. No, los muertos no caminan así. Aparte lleva algo arrastrando. Parece como un cuerpo. Entonces... El disparo. El grito. Rincón de luz es tu lugar. Donde reís, donde lloras. Rincón de luz para cantar. Para bailar, para soñar. Rincón de luz se encenderá. Si lo buscas, lo encontrará. Porque el rincón de luz en tu corazón está. Ah, cha, 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 cha. Con tu alegría encender el rincón de luz. Si bailas conmigo nunca más se apagará. Chis, 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 un lugar de amigos para el compadre y nací, choco, choc, un abrazo de oso, un abrazo de oso que jamás olvidarás, olvidarás, subítete en tren y pronto llegarás a tu rincón, rincón, rincón de luz, chupa, choc, chopa, choca, chico, choc, chico. ¡Pero parece, nena! ¿Qué el amor que hace? Pero debe ser sereno, ¿no? Sí, ¿qué hace con la bolsa? Y bueno, entonces es un basurero. ¿Un basurero en el cementerio abandonado? ¿Qué va a hacer? Además, acordate del tiro y del grito. Entonces debe ser un borracho. Claro, grita de alegría, porque bueno, debe corchar el champagne. Claro, eso debe ser el ruido parecido a un tiro Ay, dejate de decir pavada, nena Lleva un vuelto pesado Debe ser un asesino La voy a volver a ver Hay que volver al cementerio Tenemos que investigar Esta chapita, nene, ¿qué tenés en la cabeza? Sí, yo, justo ¿Y si cómo vas a volver a ese lugar? Quiero investigar Además no tengo ni una toma en la que yo quiero pagar el corto Bueno, hazlo saco en el hogar En el hogar no se puede hacer escena de terror ¿Cómo que no? ¿Y si la filmás a María Julia? Basta, estrella ¿Te gusta o no? Voy a volver No te hagas la tonta, Nadia Decime de dónde sacaste eso Lo dije porque sí, eso ¿Quién te estuvo hablando de mi mamá? Decime ¿Estuviste hablando con Rocky? Nadia Acá tampoco está ¿Dónde se habrá metido esa mocosa? Esperá, cálmate, Máscula Cálmate, cálmate Por favor, no te pongas así ¿Para qué la quieres a esa chica? Porque estoy convencida Que tiene algo que ver con el escape de la coneja No, pero es imposible Si ella no sabía dónde estaba ¿Qué himnos en tonzos, Norberto? Eso es lo que vos crees Pero yo estoy segura Segura que la tiene escondida en algún lugar de la casa Eso sí, ¿eh? Cuando la encuentre Adiós, coneja Good bye ¿Escuchaste eso? Sí, sí, sí Cleo se va a tener que ir acá Yo tengo un lugar para llevarla No, no Cleo no se va Es mi única compañera del alma No se va No me voy a separar de ella Nadia Es peligroso que se quede acá En serio, no seas cabezadura No Cleo, mejor que acá no estar nunca ¿Escuchaste? Bueno, está bien, está bien Hacé lo que quieras Si cambiás de idea, llamame Ah Y no me olvido de lo que dijiste Ya voy a averiguar quién te estuvo andando con cuentos Todo por culpa de esa bruja ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tanto misterio, Sole Lo que pasa es que... Bueno Quería hablarte en privado Agarra la silla Es sobre Dolores ¿Dolores? ¿Qué pasó con Dolores? ¿Te parece de confianza? Sí Sí, sí ¿Por qué? No, no Lo que pasa es que no tengo mucho trato con ella No hablo tanto Pero como no la conozco Mira, en realidad Deja, deja, deja Porque hace un tiempo estoy como desconfiando de todo el mundo No sé qué me pasa Bueno, mirá, para tu tranquilidad Yo pongo las manos en el fuego por Dolores Ahora, si a vos te molestas yo le pido que se vaya Es una pena porque necesita mucho el trabajo No, no, no la voy a dejar sin trabajo por una pavada mía No, no Bueno, nada Gracias, eh Esperá 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 porque yo te conozco mejor que nadie Y sé que algo más te pasa No, no, en serio No me pasa nada Vamos Conozco esa mirada ¿Por qué no te desahogás como lo hacías antes? No fue mi culpa Se me vino encima A comerme la boca Yo, bueno, toqué el auto Se sonó la alarma ¿Qué querés que haga? Vino Soledad No sabía qué decirle Se puso como loca, Álvaro Como loca En un momento creí que me comía Decía algo Ayudadme a salir de este lío Lío Lío, lío Lío es el que tengo yo Toda la noche Estuve durmiendo ahí en el pasillo Soledad ni una sola vez abrió la puerta Para ver cómo estaba Eso es lío Eso es lío Tenés razón, Álvaro Perdóname, me dejé llevar Ya está Te compadezco Sí, bueno, no estoy muerto tampoco No, bueno Lo que me contás para Soledad, sí Álvaro ¿Me dejás ir a algún amigo? ¿Qué amigo? Un amigo del club Acá cerca Dos cuadras Sí, anda, anda, anda Me quedo a dormir también Bueno, deja el teléfono por las dudas, ¿eh? Sí, gracias Yo también puedo ir No, no Él no va Porque si a mí también me invitaron Pero es que pasa Que todos se quieren ir Chicos, vayan Vayan Todo bien Llamen de noche Cualquier cosa Tobías, yo voy a ver a Willy A ver si tiene alguna novedad Me puede ayudar con lo de Soledad Voy a estar en el celular No adentro del celular Vos No vas a ningún lado No vas a ningún lado Sí, sí Porque yo metí la pata con lo de Vita ¿Entendés? Y yo tengo que ir con vos para ayudarte Muchas gracias Pero yo voy solo Bueno, si vas solo No me dejas ir a mí Yo le cuento todo a Álvaro Donde fuiste Querés Bueno, vamos a ir o no Está bien Yo voy a buscar la mochila y el Polara Y nos vamos a esperar a Rosario Sí, anda tranquilo Para esta misión voy a necesitar algo muy importante Dale, ¿qué llevas ahí adentro? Por un poquito más y se te ve bien la cara ¡Ay! ¡Julian! ¿Qué pasa? Ay, tengo mucho miedo Me llamaron por teléfono Y bueno, yo atendí y no contestaba nadie Bueno, pero había alguien Porque yo le sentía la respiración Pero no hablaba ni nada ¿Y qué? Seguro es una broma Pero, bueno, no Bueno, no sé Pero tengo mucho miedo ¿De qué tenés miedo? ¿Dejá de hablar pavadas? ¿Pero cómo pavadas? Mirá si tenés razón Y ese tipo es un asesino Y bueno, se dio cuenta Que bueno, que le estábamos espiando Y ahora nos quiere amenazar por teléfono ¿Dejá de delirar, nena? Está lleno de peces en broma ¿Qué va a hacer este tipo? Bueno, no sé ¿Qué sabés vos? Y mirá si justo nos vio Y bueno, sabe que somos testigos Y nos meten en una bolsa Como ese pobre muertito Ay, no No va a pasar nada No va a pasar nada Bueno, no sé Pero tengo miedo de estar sola Quédate conmigo Por favor, no vayas al cementerio ¿Me podés, Calochelo? Por favor, nena Tengo que revisar bien el video Bueno, bueno, está bien Pero si me llega a pasar algo Es culpa tuya Desde hace un tiempo Las cosas con Álvaro No andan nada bien Va Todo mal en realidad Ah, no, no sabía nada No, la verdad es que Bueno Me imagino que debe ser por culpa mía No, no, no Nada que ver, no Vamos, Ole Desde que yo salí del coma Álvaro no está bien con vos Josefina que se escapa Porque tiene miedo Al final era mejor cuando está... No, no, no No digas eso Vos no tenés la culpa ¿Estamos? Bueno, igual yo tomé una decisión Me voy a volver a Esperanza No podés hacer eso ¿Y tu rehabilitación? Voy a intentar seguirla ya Tenés que entenderme, Soledad Es una decisión que yo tomé Y quiero hacerlo ¿Y cuándo te irías? Pronto Muy pronto Pero antes Quiero verte feliz Quiero verte sonreír De nuevo, ¿sí? No, no, no Por mí no te preocupes ¿Cómo me pedís que no me preocupe por vos? ¿Eh? Quiero que estés contenta Como cuando estábamos en Esperanza Teníamos tantos sueños Es más Voy a hacer algo que hacíamos Como cuando éramos chicos ¿Qué? Ya vas a ver Perfecto No hay moros en la casa Vale, abrita Ya es lo que le sale Bien, grande, Martín ¿Dónde está? Aquí está Cerro, listo Listo Ahora con esto La segunda misión de MagicBank Va a ser un mesito Buenas ¿Qué haces acá, dale? Yo vivo acá La misión Eh, nene Vos te quedás acá ¿No vas a decir que no estaba buscando a Laura? No, no estaba buscando a Laura Estaba buscando a Guillermo Pero no encuentro conmigo ¿Qué? ¿No lo viste? Se sale en el cuarto de varones ¿Qué sosiego ahora? Ay, gracias Listo Voy a buscarlo al cuarto de varones Listo Este anda en algo raro, eh Mmm, sí Para mí también Hola, ahorita A ver si está No, se llevó la varita Yo sabía, no No te preocupes, José La varita verdadera Está acá Pero Vos decís que es una trampa, ¿no? Obvio Si yo sabía que me iba a buscar la varita Esta vez Gané yo Como un capa, Úrsula ¿Qué me falta? Pero ya está todo Por las dudas Uno nunca sabe ¡Estrella! ¡Estrella! ¡No! ¡No! ¡Estrella! Estrella, ¿estás bien? Estrella, despertá ¿La creíste, no? Pero usted está loca, nena Yo pensé que te había pasado algo Ay, ¿viste qué buena actriz que soy? El corto no podemos filmar acá en el hogar Yo te activo lo que quieras Pero no es lo mismo Pero sí, es mejor Yo no te cobro nada Pero yo quiero averiguar lo de Cementerio Porque es real Quiero saber lo que le pasó a ese tipo Si no me querés ayudar, no me ayudé Pero no me molestés Porque la próxima vez que grites Yo no, no, no No voy a hacer nada No me voy a preocupar si te pasa algo o no Pero ese tipo me llama en serio Problema tuyo A ustedes dos justamente los estaba buscando ¿Qué pasa? Está por comenzar la clase de baile, querido Ah, pero yo no Sin peros A la cochila Tenés miedo, ¿no, Cleo? Yo también María Julia te va a estar buscando por todos lados Pero vos Vos no te tenés que preocupar Porque yo te voy a cuidar mucho Bueno, no me mires así, Cleo Yo sé que la pasaste mal en la roticería Vení No sé, no sé Me parece que Rana tiene razón Que acá no está segura Pero la verdad yo no sé Dónde te quiere llevar, Rana No conozco ese lugar Lo vas a tener que decir vos, Cleo Hagamos una cosa ¿Ves estas dos zanahorias? Bueno Esta Es para irte con Rana Y esta Es para quedarte conmigo Vos tenés que elegir la que vos quieras Pero yo te aconsejo que elijas esta Porque es mucho más Naranja Mucho más sabrosa Vos haces lo que quieras No te pienses que yo te estoy convenciendo para que elijas esta Dale, Cleo Elegí Dale, Mateo, apurate Vamos, tiene listo ¿Para qué querés esa varita? Vos dejame a mí Yo me entiendo Bueno, vamos Mateo ¿Qué pasa? ¿Puedo hablar con vos? Sí, claro No, no No puede No, tenemos que ir o no A mí de su segundo Andá Yo te espero en la puerta, eh Pero vos apurate si no me voy solo Sí, quedan tranquilos ¿Qué pasa, Lauri? Quería hacer una cosa ¿Qué es lo que me querías preguntar ayer? Ayer ¿Ayer qué día fue? Jueves, domingo, martes Eh... Si no me lo querés decir, está bien No, no, está bien Está bien Vos Vos querés Vos querés ser mi... Vamos, Mateo Te apurás, por favor ¡Dejame un segundito más! ¡Va! No, no hinches Anda, anda Déjame, apurame Apúzame, te doy un segundito ¿Ves? Me tengo que ir ¿A dónde? No te lo puedo decir Si te llevo así del lugar Puede ser fatal para la humanidad Y para vos también ¿Es peligroso? Muy peligroso Y si sale todo bien Y si sale todo bien Y yo volver vivo Te quiero pedir algo ¿Qué? Pues también Quiero... Quiero que seas... Quiero que seas mi primer novia No digas nada No digas nada Si yo volver vivo Vos pensalo Pensalo Y me lo decís ¿Vale? Chao Esperá, Santiago ¿Y? ¿Qué te parece? ¿Cómo te cambiaba la cara Cuando subías acá, eh? Era lindo Era fantástico Era increíble Subías acá Y te cambiaba todo Todo Vení, vamos No, no, no ¿A dónde vas? ¿Cómo no? Vamos a subir Yo no vine acá Para ver cómo se divierten No, no me parece conveniente No estás del todo recuperado, Santiago ¿Por esto? ¿Por esto no me va a pasar? ¿Puedo poder subir a la Vuelta al Mundo? Vamos Sole Bueno, tampoco digas así Yo voy a subir Y espero que me acompañes Bueno, bien flojos Y empezamos con la cabeza Primero para adelante ¡Gracias! 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 Julián fue una excepción ¡Gracias! ¡Gracias! No sé nada para qué me llamaste ¿Qué pasó? Bueno Yo te llamé para decirte que ya tomé la decisión Va Yo no tomé la decisión La tomó Cleo No, no entiendo ¿Dónde quedaba el lugar donde la ibas a llevar? ¡Ah! Sí Esperá Es la granja de un amigo Hay un montón de animales como ellos Yo creo que va a estar bien ahí ¿Estás seguro? Sí, sí, sí El tipo tiene un montón de animales y los trata como si fueran sus hijos Bueno, gracias Bueno, yo... No, yo tengo que... Chao Chao Esperá ¿Qué pasa? ¿Te arrepentiste? No No, te quiero pedir que me acompañes Porque yo sola no puedo Bueno Ya está Gracias por ayudarme Estabas cansado, ¿no? Eh... Sí, en realidad sí, pero... No quería que se te cagaran los vasos Qué suerte tiene Malena Además de ser re lindo Y ser un capo jugando al fútbol Sás re bueno No... ¿Te parece? Tampoco para tanto... Sí... Para mí sí Es más... No hay muchos chicos como vos No... Sí... Seguramente... No... No... ¿Te puedo encontrar un secreto? Sí... Sí... Como quieras, sí... No veía la hora de que empiecen las clases Así podía verte ¿En serio? ¿En serio? Sí... Pero no le cuentes a tu novia Tres... ¿Qué? Sí... Traje unos postres para convidarle a los chicos Ah, bueno... Yo te... Qué bueno... Te acompaño... No, no, no... Quédate... A ver si Malena sospecha Andá llevando los juegos que era hoy Ahora me van a conocer Permiso Soltame Mirá que te avisé, eh ¿Qué? No entiendo Te dije que no te acercaras a Lucas, nena Mirá... Si Lucas me elige a mí No puedo hacer nada O no Ahora soltame o grito Grita a ver si te animás ¿Sí? ¿Está rico o no? Malena ¿Qué? ¿Qué está pasando acá? Me gustaría recordarte así Con la sorrisa enamorada Como si el sol hubiese salido aquí Dentro de tu mirada Me gustaría recordarte ya ves Como una historia importante y sincera Aunque se viene el sentimiento Ahora es Como brisa ligera Tenés razón, Santi. Esto es genial. ¿Sí? ¿Te gusta? Me encanta. Bueno, buenísimo. Esa es la sonrisa que quiero ver, Sole, ¿ves? Sí ¿Qué pasa, Sole? No, no te preocupes Lo para para que suba y... y baje gente ¿Qué te pasa, Santiago? Me quiero bajar. Me siento. ¿Santiago? ¿Qué te presentes? ¿Estás bien? Me siento. Me quiero bajar, Sole. No, no, Santiago no. Tranquilizate, Santiago. Tranquilizate. Me quiero bajar. No, no, no. En cualquier momento voy a funcionar. No, es que me quiero bajar ahora, por favor. Tranquilizate, Santiago. Ya, no, no. Por favor. Pero presentate, Santiago. ¿Seguro? Sí, Sole, sí. No te hagas problema. Estoy mejor. ¿Pero qué es lo que te pasó? Vos no entiendo. No sé, no sé. Ahí arriba me agarró como un mareo. Así un zumbido en el oído sentí. No sé qué fue. Ay, yo te dije que no tenías que subir. Pero no, Sole, no fue nada. Sí, pero ahora vamos a ver un médico. No, ¿qué es el médico? ¿Cómo que no? Yo estoy preocupada todavía. No, no te preocupes. Pero cuando llegamos al hogar, que te veo un médico, ¿sí? Bueno, vamos a ver, no sé. Ay, qué susto que me viste, Santiago. A usted le parece bien. ¿Por qué le hizo esto a esta chica? Ay, bueno, pero es merengue, no le hace nada. Y además tiene la cara madura. Pará, mirá. ¡Basta! Quiero una explicación ya mismo por qué le hizo esto a Inés. Eh, porque, bueno, la profesora Betina nos mandó a inventar un sketch. ¿Un sketch? Sí, sí. Y a mí se me hubiera ocurrido esto. ¡Ah! Bueno, y después tengo que inventar como sigue, ¿no? No lo puedo creer. ¿Esto es verdad? Eh... ¿Sí o no? Sí. Sí, no es cierto, Inés. Bueno, no lo entiendo, pero sí, la profesora lo dice. Sí. Inés, eh... Gracias por no mucho ni a María Julia. A veces es... media mala y... Todo bien, pero... esto lo hice por vos. Bueno, me voy a la clase porque Betina me mata. Sí. Anda, sí. Anda. ¿Te volviste loca, Malena, o qué? ¿Cómo no vas a hacer esto, eh? Inmediatamente vas y le pedís perdón, ¿está claro? Pero perdón, ni loca, nene. ¿No viste cómo le dejaste la cara llena de torta? Y encima te salvó delante de María Julia, nena. Ay, se hace la buena, pero más falsa que una moneda de dos pesos. Mirá, no quiero que vuelvas a hacer esto, ¿está claro? Porque si no te voy a cortar. No, no te preocupes. Te corto yo. Sos un tarado y un hueco como tu amiguita. Quédate con ella. ¿Qué decís? Que ya fuiste. No te me acerques nunca más, ¿está claro? ¿Qué pasó? Se está abierto. Realmente me parece muy poco apropiado que los niños se anden reboleando torta como si fueran payasos de circo, Betina. No, por supuesto, pero esa no fue la consigna. Lo que pasa es que los chicos exageran un poco con la creatividad, pero no va a volver a pasar. Eso espero. Nosotros estamos... Nosotros estamos... 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 Acá estamos. Será que la cámara se cayó acá. Cayó... Acá... Entonces pasó... Un, dos, tres, cuatro... Pasó por acá. Huellas. Huellas. Yo sabía. Bueno, yo terminé con mi clase, así que... Espere. Espere. ¿Cómo le fue? Bien. Bien, bien, muy bien. Sí, sí. Los chicos son encantadores. Se adaptaron muy bien y yo creo que con un poquito más de clase... No, no, no. Yo le preguntaba por Josefina. ¿Cómo le fue con su hija? Bien, 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 bien. Me estoy acercando de a poco, ¿no? Lleva su tiempo. Me imagino las ganas que debe tener de abrazarla después de tanto tiempo. Sí. Sí. Me muero. Me muero de ganas de estar con ella. Pero bueno, quiero ir de a poco porque no quiero que ella sospeche. No, claro. La verdad es un milagro de Dios. Mejor dicho, de Santiago. Gracias a él va a conseguir lo que vino a buscar. ¿Y qué viniste a buscar, Bettina? Es una larga historia, León. Sí, sí. Y privada. También. Bueno, yo... Tengo otra clase ahora y entonces me tengo que ir ya. Ah, permiso, eh. Hasta luego. Hasta luego. Vaya. Es encantadora realmente. Pero parece que llegué en mal momento, ¿no? ¿La noté un poco alterada o...? Lo que pasa, León, es que Bettina tiene un doloroso secreto del que prefiere no hablar. Y habrá que respetarla. Ya. ¡Ah! 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 ¿Qué tal? ¿Varán en un pozo? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué tal, Rana? ¿Cómo estás? Bien Ella es la chica de la que te hablé ¿Qué tal, Linda? ¿Cómo te va? Mal Eh, ahí no te pongas así Ya va a estar como en su casa acá, va a estar bien Mirá, ¿no ves que allá hay un montón de conejos? ¿Ves? Vengan por acá Cleo Yo no te quiero, deja Pero acá vas a estar mucho mejor Y tener un montón Pero cuando pueda voy a venir a visitarte Yo, Cleo ¿Vos también estás llorando? No, no, es por la tierra, viste Y el viento me... Ay, no hay más No puedo parar ahora, me falta poco Llego arrastrando Parece como un cuerpo Tiene que estar en la misma bolsa Le anterró ese tipo No fue nada, eh Se me bajó la presión Eso dijeron los médicos ¿Cómo que no? ¿Cómo que no fue mi culpa? No tendría que haberte permitido que subieras A lo mejor la altura te recordó el accidente No quiero hablar de eso, Sole, ¿sí? Ahora estoy bien, así que quédate tranquila Voy a ir a preparar las cosas No No voy a permitir que te vayas Pero Sole, tengo que volver a Esperanza No, acá están los mejores médicos Al menos hasta que te recuperes del todo Además, acá está el doctor León ¿Y Josefina? ¿Qué? Mira, yo no sé por qué me tiene tanto miedo Pero me pone muy mal verla sufrir No quiero que sufra por mi culpa Eso es lo que más me duele Me había olvidado de la buena persona que sos Por eso quiero que te quedes Pero tengo que volver, si no... No, no, quiero quedarme tranquila Quiero que estés bien Es más, voy a hablar con María Julia Para que te preparo un cuarto acá, en el hogar ¿Acá, en el hogar? Sí, puedes tener los aparatos ahí adentro Y hacer los ejercicios cuando quieras Por favor, quédate, hazlo por mí, ¿sí? Bueno, está bien Se lo hago por vos, ¿eh? Gracias Perdón ¿Podemos hablar un segundo? Un poco más Un poquito más Ahora sí ¿Pero qué haces acá, nina? Perdóname, quería saber si estabas bien Casi me metés en susto ¿Por qué no me llamaste? Lo que pasa es que no me salían las palabras ¿Y eso? Te dije que iba a investigar y ahí está ¡El muerto! Pará, tranquilicete No, vamos a avisarle a la policía ¿Qué? Todavía no sabemos qué hay ahí adentro No, 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 pero eso no quiero ver Dale, vamos, vamos, Julián Estamos muy cerca Me voy a fijar No, no, pero mirá si es un... Y si llega a ser... No, no sabemos Yo me voy a fijar Si no querés, andate, no hay problema Pero cómo querés que me calme Es una carita de goma ¿Para qué? Sí, yo también pensé que era un muerto Pero no ¿Y si no es un muerto? ¿Qué hay en la bolsa? ¿Me tengo que fijar? No ¡Sos! ¡Sos marrín! ¡Sos marrín! ¡Sos marrín! ¡Sos marrín! ¿Qué pasa? Este era el misterio ¿Qué? La careta La plata No había cuerpo Es un botín Pero parece una bolsa, eh ¡No! ¡Un botín! ¡Plata robada! El ladrón la robó La escondió Para que no la agarren ¿Entendés? Y sí, sí Pero ¿qué vamos a hacer? La vamos a sacar La escondemos en otro lado Y le avisamos a la policía ¿Todo esto? Sí ¿Vos qué querés? ¿Sinés prisa vos? Dale Ayúdame Esperá, esperá Ya se hace de noche Volvamos mañana ¿Te pensás que voy a dejar Todo esto acá? Ni loco Y bueno, mirá Si bienes el tipo En cualquier momento Seguro Y por eso Me ayudás Terminamos más rápido Y más rápido Estamos fuera de peligro Ayúdame ¡Lei! Oh 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Al fin! ¿Qué te pasa, Laura? ¿En serio? ¿Qué te pasa, Laurí? Nada, por nada, por estar bailando peor que Guillermo. ¡Eh! ¿Qué te pasa, nena? ¡Ay, callate, Tronquito, callate! ¿Qué te pasa? ¿Sabes qué pasa? Debe estar aburrida de bailar, ¿sí? Si esto es una pavada. Es verdad, debe estar ahí pensando en Mateo, seguro. ¿Y qué? ¿Cómo y qué? ¡Que sos un pegote! ¡Que sos un pegote! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! Uy, pasito, me van a tomar. ¿Y qué tal le fue la clase, bien? ¡Buenísima! Estuvo re linda. Un embole. En serio, estuvo re catalina. ¿Y se puede saber por qué te gustó tanto a vos? Porque, Betina, es re que te buena. Ojalá que venga toda la vida y todos los días. Ojalá. Santiago, yo no puedo más. No puedo seguir así. Bueno, ¿qué querés ahora, Betina? ¿Qué pasó? Me tenés que sacar al Doctor León de encima, porque yo, si no, no me puedo llevar a Josefina. Mira, Betina, si sacas a Josefina de este lugar, mejor. Y si no, olvídate. Bueno, pero... Pero nada, ahora yo me estoy ganando a soledad. Entonces, por favor, no vengas con problemas, ¿sí? Pero arregla el tema. ¡No, Leo! ¡Basta! Terminó la... Mira, se terminó el trato acá, ¿sí? ¿Está claro? Basta. Ah, bueno. Está bien. Está bien, yo me voy. Pero antes de irme, le voy a contar a todo el mundo que vos me pagaste para que yo finja ser la mamá de Josefina. ¿Te parece buena la idea? ¿Puedes saber qué está pasando acá? Eh... ¿Qué tal, León? Nada. Eh... Justamente le estaba diciendo a Betina que le iba a acompañar para... Ahí a la salida. Vamos, Betina. Sí, eh... Hasta luego, León. Permiso. Amir. Tranquila, hija. Ya te vas a poner bien. Tranquila. Tranquila. Hola. Sí. Amir. No, hijo. Ahora está durmiendo. Pero cuando se despierte, le voy a decir que estás viniendo para acá. Gracias, gracias. Gracias, hijo. Gracias. ¿Me escuchaste, Pía? A mí le está viniendo para acá. Pía. Hija. Pía. Por favor, contéstame, hija. Por favor. Contéstame, Pía. Aguantá. Por favor, contéstame. Hablame. Pía. Pía. Hija. Ay, Dios. Pía. ¿Tenía? ¿Tenía sos vos? ¿Qué estás diciendo? No te escucho nada. Perdóname, pero tengo que seguir mi camino. Casi cuarenta. Ay, Virgen Santa. Casi cuarenta. Amir, por favor, apurate. Se nos está yendo. Se nos está yendo. Se nos está yendo. Listo. Ahora hay que avisar a la policía. Vamos. ¿Y eso? ¿Escuchaste? ¿Qué? ¿Qué te parece? Sí. Solén. Corriendo. Sí, yo no voy. ¿Eh? Esperá, Solé. Te quiero decir algo. Sí, también. Quiero que busquemos una forma de decirle a los chicos que estamos separados. ¿Ya? Sí, si no me gusta mentir a los chicos. A mí, a mí tampoco, pero me parece muy rápido. Soledad con tantas cosas que pasamos juntos. Cortar todo por una tontería. No es una tontería. Está bien. Está bien. Yo no quiero decir que sea una tontería. Bueno, me voy a dormir. No. Mañana yo te voy a dar una noticia que te va a poner muy feliz. Y me parece que con eso me vas a poder perdonar. No creo que ninguna noticia me haga olvidar lo que hiciste. Sí, Soledad. La noticia te voy a dar. Hasta mañana. Creo. No te vas a ir a olvidar. No te vas a ir a olvidar. ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡No puede ser! Te vas a decir inmediatamente qué es lo que estás haciendo aquí. Yo vine con Amir para rescatar a Pia. Ah, Amir, Amir. El noviecito descarriado. ¿Y dónde está él? No, no voy a decir nada. No sé ningún muchón. ¿Escuchaste? Me vas a decir ya mismo dónde está Amir. Resulta que Soledad y yo nos peleamos. ¿Qué? ¿Y por qué no nos dijiste? ¡Y por qué es lo que les estoy diciendo ahora! ¿Eh? Pero... ¿Nosotros qué tenemos que ver, eh? Yo tengo un plan. Un plan que no puede fallar. Tobias les está contando a las chicas. ¡Ya va! ¡Nico! ¿Qué viene Santiago, Cicita? No entiendo. ¿Viene para que dejen de mentirle a nadie? Si este anillo calza en su dedo, usted es la princesa que busco. Por favor, princesa. ¿Te casarías conmigo? El rincon de luz es tu lugar donde reís, donde lloras. El rincón de luz para cantar, para bailar, para soñar. El rincón de luz se encenderá, si lo buscas lo encontrarás. Porque el rincón de luz en tu corazón está Achapacha con tu alegría encender el rincón de luz